Damos y caballeros, en virtud de lo antes expuesto, en este momento se llevará a cabo la firma de convenio de coordinación para la operación del programa de apoyo al empleo, representado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del Estado de Trescada, representado por la Gobernadora. Gracias. Gracias.